En el capítulo de hoy de Jugando en Xbox Series S vamos a estar visitando la saga de Mortal Kombat ya que hemos recibido el primer teaser trailer de la nueva entrega de Mortal Kombat 1 el cual va a llegar en septiembre del 2023 y si no has visto el teaser trailer deberías verlo para que te hypees igual que nosotros ¿Pero qué te parece si empezamos con este Mortal Kombat XL para nuestra pequeña blanca? La resolución en la que se ejecuta este juego es de 1080p con una tasa de cuadros por segundo a 60 Este no es un título optimizado por lo tanto podemos ejecutarlo sin ningún problema desde un almacenamiento externo pero como recomendación personal les digo que al ser un juego medianamente pesado ocupando solamente 41 GB de instalación pueden tenerlo instalado sin ningún problema con juegos más pesados en su almacenamiento interno para poder aprovechar las cargas rápidas Este es un juego que en algún momento estuvo dentro del catálogo de Game Pass el cual después fue sustituido por Mortal Kombat 11 pero si aún así estás interesado en conseguirlo en la Microsoft Store déjame decirte que en Eneva.com vas a encontrarlo con un precio mucho mucho más atractivo aquí te dejo la comparación entre la Microsoft Store y Eneva que la verdad es casi del 80 o 90% de diferencia abajo te dejo el link para que puedas llegar a la tienda y buscarlo para que lo compres recordemos que nos encontramos con la versión más completa de este título al ser Mortal Kombat XL una versión digamos deluxe de este juego nos vamos a encontrar con todos los DLCs que estuvieron disponibles hasta que se dejó de lanzar contenido para este tenemos todos los personajes desbloqueados y todos los escenarios con respecto al gameplay me encuentro con un juego bastante entretenido que si bien hereda bastantes cosas de la entrega pasada el cual fue Mortal Kombat 9 para algunos o Mortal Kombat solamente así el cual salió para Xbox 360 y Playstation 3 también agrega algunas cosas bastante interesantes que después han sido mejoradas en Mortal Kombat 11 aquí aún tenemos ataques X-Ray los cuales son muy vistosos y son muy buenos a la hora de que tenemos que bajarle bastante vida a nuestro contrincante los combos están muy bien elaborados y nos invita a ser muy creativos a la hora de combinar nuestros mejores golpes en el roster nos encontramos con 33 personajes disponibles para combatir una cantidad bastante buena además agregando personajes icónicos de películas de terror de la compañía Warner haciendo que se vuelva más atractiva la compra de este título con respecto a los modos de juego nos encontramos con las torres clásicas con el modo campaña que si bien no es la mejor historia pues cuenta una historia que si somos seguidores de los juegos de Mortal Kombat recientes tenemos que jugarla casi de ley y si eres de los que les importa bastante el modo online déjame decirte que este título sigue funcionando con respecto al framerate este es un título que mantiene bastante bien los FPS manteniendo unos 60 cuadros sólidos en combate y en cinemáticas bajando hasta 30 pero esto no afecta en nada porque lo que nos importa es el gameplay y la fluidez que tenga en este así que en ese aspecto yo no le veo ningún problema me gustaría bastante que este juego fuera retocado para la nueva generación no solo para que tenga 60 cuadros por segundo porque esto pues ya lo tiene sino que para poder disfrutar este juego en Xbox Series S con una mejor resolución poder pasar de 1080p a un 1440p creo que sería bastante bueno y también si se puede retocar lo que son las texturas algunos detalles gráficos que se puedan retocar más y por qué no mejorar un poco las animaciones que si bien no están mal para nada creo que le caería bastante bien a este juego un retocito para la nueva generación como les mencionaba antes este juego estuvo mucho tiempo en Game Pass como les mencionaba hace un momento por lo tanto creo que muchas personas tuvieron la oportunidad de probarlo y si tú fuiste uno de ellos déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios déjame saber qué te pareció este juego y también en qué consola lo jugaste además en comparación de Mortal Kombat 11 qué mejoras viste en este último título con respecto a Mortal Kombat XL dale like a este video ya que con eso nos estás apoyando muchísimo a seguir manteniendo a flote este canal también si aún no te suscribes te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos por mi parte ha sido todo yo he sido Adrián de TecnoDroidizados y qué te parece si nos vemos en la siguiente emisión ¡Túa!